Me tengo que ir Conozco esta parte de arriba, ¿no? Bajarle un poco el trípode, porfa Ah, sí, pues tú con arriba No, ahí no, Mar, bájalo todo En general Pero, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Mejor? ¿Cómo lo veis? Lo primero de todo, bienvenidas a nuestro canal Fly ¡Hala, acaba de pasar un perro por ahí que parece un oso! Te lo juro, mira Un bollero de esos de Berna De esos negro y blanco ¿De estas camisetas hay? Pues si no, una queda ya, ¿eh? No saques algo que no haya No, no, pues pon Que hay camisetas de aire retro Hay de las de... Pensando en ti todo el rato Y todo eso Bueno, vamos allá Vamos a sacar novedades de aire retro He de decir, para los que os vais a conectar Bueno, para los que os habéis conectado, perdón Luego ya lo repetiré otra vez Tanto de este vestido Como de la faldita que va a sacar Ceci Que hice un reel yo ahora por la mañana O bueno, por la tarde Ya no sé en qué día En qué momento de mi vida era cuando lo hice Porque estuve dos horas haciéndolo En mediodía Era mediodía, ¿no? En mediodía, ¿no? En mediodía, tengo la música aquí Madre mía, desde las 7 de la mañana Intentando hacer un reel ¡Oh, madre mía! Te lo juro de verdad Que cosa más complicada Pero bueno, ahí está Ahí quedó Y que sea lo que yo soy Bueno, pues eso Fue un reel con dos imágenes Y en una parte ponía este vestido Y en otra parte una camiseta Con la faldita La faldita ya dirá luego Ceci Pero bueno, del vestido solamente De este que yo llevo Queda una XS y una S Creo que podemos pedir alguno más Ahora lo vamos a mirar Cuando acabe más de fijar la página web ¿No puedes? Aquí es horroroso A ver, espera, tío A ver, espera No somos... No tenemos huella Dactilar No, no, aquí cuesta No, no, no Pero estamos fijando la página web No podemos, tía ¿Ves? Bueno, que lo intente luego Ceci Vale Bueno, pues eso Que vamos a intentar Reponer tanto del vestido Como del afán ¿Vale? Dicho este Vale, vestido negro Nevasé Larguito Como veis No, pensé que iba a cortar la tijera Pero no, viene rematado Para las que sois curiosas Os podéis cortar la tijera Pero bueno Es un vestido largo De algodón ¿Vale? 100% Bueno, algodón con elástico Negro Con el bordadito En la parte delantera De... De amor, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Amor, no pone nada más, ¿no? Es que no me veo Ehm... Ribetito dorado Las letras así como un poco grisáceas Y bueno, ya estáis Los que sois fan de ahí de retro Ya sabéis El ancla del amor ¿Eh? Me gusta mucho la manga Hace un poco de efecto manga mariposa, ¿no? Así un poco Volanterilla Esta es la manga que le gusta a Ceci Que tapa un poco La cachita del brazo ¿Eh? El cuellito es bastante cerrado ¿Eh? Pero nada de agobiar, ¿vale? Es un cuello encerrado Redondito Normal Y el vestido talla en pecho La parte de abajo Como veis es flojito Porque va en evasé No es recto ¿Eh? Como los que últimamente está sacando Este es en evasé Eso es Empieza a tener un poco de vuelo Desde la cintura hacia abajo Es súper cómodo Tiene mogollón de tela Para poder subir bien las escaleras Como digo yo Y largo por el tobillo Yo mido unos 60 Y llevo tacón Si llevará chanclita Me quedaría pues al ras ¿Eh? Pero mido unos 60 Soy relativamente bajita Llevo puesta la talla S Ya lo dije hace un momento Y solamente queda la talla XS Y la S Tengo de contorno 93 92-93 De contorno de pecho ¿Vale? Y talla normal Talla normal De la parte de la cadera Pues no influye No pasaría nada Si sois con más tallita Y como veis Pues sienta genial Porque tiene mucha caída El algodón es gordito Y es fresco Es fresquín Además tiene bastante margen En la axila Para que no se meta Así como en verano Que a veces Los vestidos que se meten mucho Son incómodos Si pasas calor Y 59 euros Creo que son ¿No? Sí, 59 euros Vale, 59 euros La ancla bordadita En la parte de adelante Y por atrás es liso el lazo Y como he dicho Bueno, pues talla Lo que es La parte del tronco Me parece divino Es guapísimo Es divino Si es verdad Es guapísimo Mira, tenemos más vestidos negros Pero la verdad es que El corte que tiene este vestido Es que ese negro Sienta muy bien Sí, sienta muy bien Porque el recto No siente bien a todo el mundo Y este sí Porque te disimula un montón Con la cadenita A las que os gustan Los vestidos negros largos Y demás Todavía queda alguno En la página web Y en tienda Y en la página web En su propia sección De aire retro De esta marca En vestidos ¿Vale? Los podéis ver ahí Bajáis hacia abajo En la página web Y los veis ¿Vale? 59 euros Solo queda XS o S Si queréis alguna talla más Que podamos pedir Que vamos a mirar A ver si ahora Ahora si hay stock Hay stock XS o S y M Para que podemos pedir O sea que podríamos pedir La talla mediana Porque XS y ese tenemos De momento están agotadas De momento De momento están agotadas La ley del XL En la página web De ellos Entonces no las podemos pedir Podríamos pedir a lo mejor La talla mediana Pues eso Ahí estamos Qué mono Guapísimo Guapísimo Si es verdad Es divino Otra de las novedades De aire retro Es esta falda Voy a decir dos cosas Y encima no me voy a aventurar Con la marca Porque no me acuerdo Pero un diseñador de estos Es Carla Es que tienen Ellos tienen Como un vestido Tipo Que es Corset Y luego La falda de tul Y ellos llevan Bueno llevan un incorporado O coincide que Todos los modelos Llevan Y las que van de galas Llevan ese tipo De pantalón Braguita No sé qué Que es como un culote Por aquí Y el resto Es todo transparente De este tipo Porque a ver Faldas de tul Hay un huevo Pero yo creo que Igual no aventuro Y mandan un mensaje Aquí Los diseños de aire retro Y dicen No te pases Pero es que Es de ese estilo Así que Muy guay Es el rollo Sí El rollo Vale Qué digo La faldita que podéis ver Es de tul Qué quiere decir Casita Transparente Con corazones De terciopelo Súper suaves Súper guay Porque yo Había visto Faldas de tul Con topitos O sea Con circulines Y todo eso Pero con corazones No había ninguno Qué más tiene Está como en tres capas Tres Tres fases Uno Dos Y tres Tres cortes Tres cortes Gracias por Dios Y los cortes Vienen unidos Con Si me diése No queda una No es que no queda Bueno queda una Quise de ese ¿No? Sí Por algún lado Aquí La vi La vi Sí Vale Es que si no Me enseñar la patuca Es un poco complicado Mirad Vale Donde se juntan los tres cortes Si la hago yo O poliéster Os cuento Poliéster y elastal Bien Esta sería la faldita cortita ¿Vale? Que es la que lleva Debajo De los corazones A ver Realmente os estoy enseñando Esta falda Solo nos queda En stock La XS El resto Bolo Pero Os la estoy enseñando Porque va a volver Entonces para que Estamos cogiendo Reservas Lo único que se ajusta Yo puse sandalia Para que vieran el rollo Con sandalia Pero es que así A mí me encanta Yo Igual que este vestido Yo lo acabo de poner en el tacón Pero este vestido Con unas copas Rapís Entonces os cuento Realmente lo que importa Es la faldita de abajo Vamos a decir Para la talla Porque dependiendo La talla Es un poco más corta Es un poco más larga O es un poco más justa Yo me probé las dos La S Y la mediana Y por ejemplo Mi talla es la mediana Tened en cuenta Eso que es elástico Pero bueno Espera un segundo ¿Estás borrosa? Ahora Yo creo que mejor ¿No? Y es divina La falda es guapísima La podéis combinar Con cualquier camiseta Que le da rollazo Yo puse otra de aire retro Para darle tal Ya os enseño la camiseta Falda corazón Stur 49 euros Repito Queda la XS A ver quién es la rápida Pero vamos a coger Reservas Talla normal Yo puse la talla S Y tú llevas la M Sí, sí Hola, buenas Ponte para adelante Para que pasen Así No sé si lo hacen Que sean rápidas Sin reservar Sí, sí Porque A ver Es posible Vamos a coger Pero Igual no hay fotos Claro Igual no hay para todas Cuando antes Reservéis mejor Claro Y la he combinado Con esta camiseta De aire retro De pico Manguita corta Es básica Pero tiene Encanto Tiene el aire retro En plateado Y que tiene Pues tachuelitas En los hombros Aquí Tachuelitas cuadradas Y planas No molestan Y hacen bonito Pensé que ibas a poner La de las letras De estoy pensando en ti Todo el rato Es que Como tienes los labios rojos Sí Lo pensé Pero esa No la probé Pero como es más No es más No la lleva Es más oversize Quería algo Que pudiese meter Un poquitín por dentro Bueno Con esa justamente Fue la que hice yo Con esa misma Ya Si la te has puesto No te sale No Tenéis las mismas costas Bueno no Había puesto otra Pero bueno Vean La camisera ¿Qué cuesta? ¿29 como todas? Sí 30 Esta 30 Ah Pues para las tachuelas ¿Las tachuelas? Pues cuesta 30 O sea que yo he puesto Y he puesto la talla S ¿Puede ser? Sí S Bien Yo también puse la S Y yo también puse la S Yo también O sea que talla normal Sí Importante Talla normal Vale Y ya está Ya me voy Y ya saco otra cosita Vale Ves no viene en este Me enseña el largo de la camiseta Por fuera Por así Que también queda bien así Sí, sí, sí Pero bueno Le da más Y yo ¿Sabes otra forma de tal? Si le pon Si Ay, no nos queda Sí Uso A ver Con cinturón Sí Ah, bien Como le puso Violeta Meramente de adorno Porque no tienes donde enchufarlo Pero Queda muy guay con cinturón Si es verdad ¿Pero le das un toque? Sí Le dais un rollito Lo puso Violeta así Hola a todas chicas Que estáis saludando Espera Esto me va Esto me va Que esto me va Uy, que frío Bueno, nada Pero la olera Os lo hacéis Aunque no me Sí Qué color Qué color Vale Mira Es como Pimentón De la cazadora ¿Veis el efecto, no? Ahí está Ay, ojalá Ojalá encontrás No para Luego os enseño La foto de los vestidos estos Ah, de la marca original Yo pensé que es la balda La balda de Dios No Vale Pues ahora llevamos semanas diciendo Que nos va a venir una cazadora Semanas 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 Y por fin Por fin nos llegó la cazadora Soya En un color verde agua Que Germán no sabía muy bien Si era verde agua o azul Sí, azul De agua divino Ya sabéis que tiene el corte de vaquerito normal Con los botones de ojal Bolsitos aquí De ese no hay foto aún, eh Sí Sí, la mando Hay que ponerla Sí, la mando pero hay que ponerla Ah, que hay que ponerla Lleva los bolsitos aquí con solapa Bolsitos aquí Que ya sabéis que es nuestro valor añadido Es súper elástica Nos vinieron tallas de la XS a la XL Yo llevo la S Y talla normal tirando amplio Podemos decir Porque es muy elástica Normal De amplio nada Normal Pues talla normal Normal Lo dejamos en la S y me queda bien Vale Mirad que guapa queda por detrás Tiene el corte total de cazadora vaquera Y tiene el plus de los bolsitos y de los colores Que las podéis combinar genial No es el típico No es la típica cazadora vaquera Pero es color más guapo ¿Es verde menta o qué? O verde de agua Una cosa Es una mezcla, eh Sí, sí Es una mezclita Pero es que favorece el agua Favorece muchísimo Muchísimo Bueno, mirad que yo te llevo puesta la topo Sí Bueno, visón, ¿no? La voy a llamar Sí, sí, visón plateado Brook Green ¿Qué será Brook? Vamos a descifrar Ahora lo miramos Eh, lo dicho Talla normal Yo llevo una S Talla de la XS a la XL Eh, estarán las medidas en la web Me supongo porque, bueno Talla como todas las soya Queda, por cierto Queda también en negro alguna, ¿no? Sí Sí, sí Queda alguna Eh, negra no sé si queda Mira, a ver Bueno, alguna talla suelta también en negro Para la que no se atreva con los colores Eh Sí, mira, en negro queda la XS La mediana y la L Pues eso, XS, M y L en negro Lo que pasa que, bueno, yo es que La negra está muy guay Pero estos colores están bienvenidos Pero que no ve Pero quien tenga los colores básicos Sí, quien tenga A quien le gusta tener una de cada Ya sabéis 29,99 super baratina 100% algodón Bueno, debe tener 5% de elastano Que es lo que os digo Que es un poquito elástica Eh, soya Si ponéis soya os va a salir Además os va a salir al principio Yo creo de Prenda exterior cazadoras Sí Prenda exterior cazadoras Mejor Eh, ya os traigo un recuerdo Que es este conjuntito de Lilú Que nos encanta Eh, esto es una fantasía de colores Es el fondo azul marino Con el confeti de triangulitos En todos los colores Eh, la camiseta Cuello redondo Pero bastante despejadío No queda muy pegado al cuello Y la manga es de sisa Con un volantín aquí Que cae un poco Para las que no les gusta Enseñar todo lo que es La zona del hombro Viene genial Eh, es poliéster Mira, talla normal Bueno, claro No sé por qué traigo el pantalón Bueno, queda Más abajo de la cadera Casita para el culete Eh, en principio Vinieron tallas de XS a XL Y el precio son 34,99 Es 100% poliéster Eh, talla normal Yo de arriba Siempre llevo una S Porque tengo 90% De contorno de pecho Y talla normal Es un poco elástica también ¿Vale? Y luego en la parte de abajo Me puse en los pantalones Estos palazos Que esto es Como no llevan nada O sea, es como si fueses De chándal Pero vas vestida Eh, son de De tiro alto O sea, son de cintura altos Tienen elástico En la En la cintura Con lo cual son Súper comodísimos Se ponen Y se quitan Súper fácil Arrollo verde Eh, verde arrollo Son Yo creo que disimulan Verde arroyo Verde arroyo Jolín, vaya arroyo Verde arroyo, vaya arroyo Dice la otra Vaya arroyo Vaya arroyo Vaya arroyo de arroyo Eh Yo diría Yo diría verde Verde meta Verde arroyo Verde arroyo Suele ser como más murgoso Un arroyo ¿No? ¿O qué? No sé Verde agua de piscina Verde agua de piscina O verde mar caribe Verde mar caribe Verde mar caribe Pasad por detrás Pasad por detrás Sin problema Eh Bueno, lo que os estaba explicando El pantalón lleva goma en la cintura Y es muy elástico Eh De abajo me puse una talla M Porque tengo 100 de cadera Y lo guapo de este pantalón Es que quede así al caer Que no se pegue Ni marque la zona esta De la De la entrepierna Aunque a mí no me gusta Quedaría muy feo Tendréis que poner una camiseta larga Para disimular Si Para que se le quede Es trapeche de guapo Que quede así Es bastante anchito Mirad la patut aquí Iuu 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 Es loca Es super guapa Bueno, la camiseta se llama Quintana Si la queréis buscar Y el pantalón Siri Sigueo Siri Hola Como es el novio de Siri Como es Siri El novio de Siri El pantalón Es de la XS Vinieron al principio De XS XL este O XXL Uy Vamos a ver Siri XS XL yo creo Igual sí Yo de ese puse la S ¿No? Sí O la XS Y yo tengo la M Yo tengo 100 de cadera Y 90 de contón Me parece que como conjunto Queda buenísimo Y si lo queréis Que la de XS Al Al Queda de XS Al Y si lo queréis Por no suelto Hay un montón de partes de arriba Super combinables en liso Que quedan Guapísimas Con la capota Que de adivino Con estas de volantil Es que hay un montón De ellas Que le van genial Así que le hicimos a apretar Sí La apretadita con esta Así que les hago así Sí Y me iría a apretar Yo iría a apretar Ahí Sí Me gustan mucho Sí Como una morcilla matachana Una morcilla matachana Una morcilla matachana Con confeti Me quedo con premio Cariño Se se vuelve Me quedo con premio Ay que loca Lo ha dicho Súper cómodo Es por y este No aprieta por el mismo sitio Es 39,99 Y 34 Está cariñosina Ollamán Está cariñosina Vale De ahí nos otro paso El sueño de Lola Con este vestido Antes traía Uy No me ando Acostumbre Loquita Antes traía corazones Ahora traigo Estrellas doras De recién bajadas Del firmamento Mira Como son eso Brilla y todo Tiene purpú Pero purpú De la que no rasca Escuchame No Esto es un poco más gordito Escote en pico Pero es un escote Que acaba el pico Justamente en una zona En la que no enseñas nada Pero sigues teniendo escote Así que Bien Manga tres cuartos Un poquitito Acampanada En la zona final Un poquitito Y en No, no lo tiene ¿Qué más tiene? Un largo por Es como midi Por debajo de la rodilla Y tiene un poco de colita En la zona final Tiene Un poco de combas Más largo por atrás Que por delante Y otra cosa que tiene Es una inscripción También en el mismo dorado Que Es que ya me ibas a decir algo ¿El qué? No, nada En el mismo dorado Que las estrellas Tiene una inscripción de atrás ¡Qué guapo! No seré una estrella De rock Seré una leyenda Ahí estamos Dice que sí Entonces eso Resumimos Uy Perdona Nada Escote Dice Laura Las estrellas No brillan tanto Como tú Y yo por mi propia Entonces el escote Reasumimos Es un escote Bastante ponible Pero sigue siendo escote No enseñas nada Venga tres cuartos Estrellas de purpurina De la que no rasca Ni la notas Te puedes sobar Tranquilamente Sí Y te pueden sobar Es recto Pero no ajusta Recto pero no ajusta Algodón gordito Es un poco de base Sí Algodón gordito Pero del que no molesta tampoco O sea Lo tiene todo No tiene todo Es midi Es por debajo de la rodilla Pero es más largo Por la parte de atrás Ahí Es que en el otro No se te veía Vale Yo he puesto la talla mediana Cuesta 59 Y vestido leyenda Del rock and roll Eso Y quedan tallas sueltas No quedan todas las tallas Sueltitas Eso es Y talla normal Sí Yo he puesto la mediana Y no me posa Y no me posa Y tienes 100 de cadera Cadera 103 102 102 103 Depende de las bragas Exacto Y es como el sujetador Depende del sujetador Depende de la braga ¿Tienes braga cartón O braga fina? ¿Braga cortada de láser O braga corta cartón? O tanga Ahora que me ha tragado yo Mar, deja de disfrazarte Hombre Pero no, otra Que yo me he puesto Es para salir en vídeo Mar Que a ti no te guste No te quede bien No quiero decir Que al resto no nos guste Vamos hablando De que soy una mamachito Una mamachito Anda Mar Por favor ¿Cómo va esto? Ridícula Ridícula Uy, que es la batería A ver Acaba Bueno y para acabar Luque doy que se me está acabando la batería La cazadorita que vamos a subir ahora En el color verde Que acaba de sacar Mar Que no está online Pero ahora la subimos Ha venido también Este color Bisón ¿Vale? Bueno Topo Bisón Arena Bueno lo hemos llamado Bisón ¿Vale? Porque es un poco más oscurito Que el color arena También ha venido De este mismísimo color Que voy a subir mañana Las fotos Que hice Pantaloncito Pero hago spoiler Porque se está vendiendo Acaba de llegar Y se está vendiendo Y no lo hemos sacado todavía en vídeo Pantaloncito de cremallera ¿Vale? Que talla normal Puse una talla S Y soy una 38 Y es el 7 De 29,99 De loneta Del mismo color ¿Vale? Ya subiré las fotos Y ya lo sacaremos mañana El pantalon ¿Vale? Es como el rojo De cremalleritas Que tuvimos el año pasado ¿Eh? Que tenéis muchas de vosotras El pantalon XS XL Talla normal ¿Vale? Y Conjuntito Que esta falda Se nos había olvidado sacarla La camiseta La sacó Alicia Un día Y sacó la talla XS Yo llevo puesta la talla S Es un color Naranja quisquilla ¿No? Un coral Un coral Un coral ¿Vale? Y lo de los conjuntos Siempre lo digo Se puede vender Por separado Perfectamente ¿Os gusta la parte de arriba? Genial ¿Os gusta la parte de abajo? Genial Conjunto Maravilloso Maravilloso La camiseta La podéis poner así La podéis poner así Me parece monísima Tiene una manga Que tapa bastante Una manga ahí al codo Con ajustadita Funcidina Por la parte De eso Del codo También tiene elástico También tiene elástico Por la parte de atrás Y por la parte de atrás Y de más alto Para los que nos gusten Los escotes bajos En la parte de la espalda 29,99 Y se llama GESMILO Vamos a subirlo para arriba Y gomita por la parte de atrás Y gomita por la parte de atrás Y lo que hace esto es que para las que tenemos barriguita no aprieta, no ajusta y queda flujina Pero es de cintura alta Composición Viscosa Y lino Eso iba a decir Que pensé que era lino entero Pero por eso mire la composición No Tiene lino Y tiene viscosa Que es lo que le hace Súper agradable Al tacto Es fresquito Y A la vez es también Gordín Tiene cuerpo El tejido tiene bastante cuerpo No se mete No marca Igual que la falda Que tiene muchísima caída La falda y la blusa De XS a XL Y la faldita Ay, como veis Que precio tiene una falda Se llama GESMILO también Ay, ahora te lo tengo Ahora veis que no encontró la etiqueta, Mari Está perdida Perdiose la etiqueta Perdiose aquí Bueno, la faldita Tiene un par de pinzas En la parte de delante 29,29 También Y la blusa ¿De qué dije? 26,29 26,29 Vale, 26 la parte de arriba Y 29 la de abajo Mirad que mona la falda Porque también Tiene dos pliaguinos Ahí ¿Vale? Que para las que tenéis culete O caderita Eh Da margen Y da Eh No me sale Que da Para que dé más tallina Para que dé más talla Talla normal Las dos cositas Talla normal Me parece un conjunto Guapisísimo Con una cuña Con un botín Para lo que queráis ¿Dónde? En la página web Estás muy guapa Y el color te favorece Ya, eh Da el look Da su color Da moreno Oye, pues me Yo me he cogido Esa roja Pero yo no estoy mirando Yo es que me he cogido El conjunto este rojo Pero no sé yo Si el conjunto rojo O el tisquilla No sé yo Ayudarme ¿Cuál cojo? ¿La negra roja? Las dos, mujer Sí, claro Nada Todo Y luego me he hecho David de casa A mí me gusta mucho esa Esta está guapo, eh Esa me encanta Es que la roja Me llama también, eh Uno es coral Y el otro es frambuesa ¿Cómo es? Este es Esquilla, coral Y el otro es rojo Rojo, rojo ¿No? Bueno, chicas Pues mañana más y mejor Lo he dicho, ¿vale? Chao Nos queremos Hasta mañana Chao